Parece que vamos a tener que tapar esos hoyos. Con esto lo arreglaremos. ¡Listo! ¿Te sientes mejor? No sé. ¡Auxilio! ¡Va a explotar! ¡Oh, no, por favor, no me lastimes! ¡Patrice, tu tratamiento funciona! ¿Te parece? ¡Claro! A este ritmo me curará enseguida. De hecho, voy a llamar a Arenita para decirle que no, venga. ¡Gracias, doctor Patricio! Y eso que decían que nunca iba a servir para nada.